Hoy me siento muy contento de estar aquí una vez más, en este emblemático club de las Carmelitas. Un club que me llena de recuerdos, de nostalgia, porque aquí conocí y traté a mi queridísimo compadre René de la Cruz, quien ya no está lamentablemente con nosotros. Hoy hemos traído el cheque para que inicien los trabajos de inmediato, para el remozamiento total de este club de las Carmelitas. Compadre René, donde quiera que estés, aquí estamos trabajando, dándole seguimiento a las obras por las que tú luchaste y por las que nosotros hoy vamos a cumplir contigo y con la comunidad. Hacemos entrega formal de este cheque como primer avance por valor de 385 mil y pico de pesos. Inicien de inmediato los trabajos y para que pronto, felizmente inaugurando este club comunitario para la alegría de todas las Carmelitas. En nombre del sector de las Carmelitas, estamos hoy agradeciendo la iniciativa de nuestro alcalde Kelvin Cruz de dar inicio formalmente a la construcción de este club. Queremos darle las gracias al alcalde, el ingeniero Kelvin Cruz, ya que es una persona que siempre ha estado pendiente de nuestra comunidad. Para nosotros es un honor que este club se haya tomado la decisión de llevar el nombre de nuestro compañero René. Gracias.